En este vídeo vamos a explicar la antonimia, una relación semántica que funciona por oposición en tres significados. Para abordar esta cuestión veremos, primero, la definición de este fenómeno semántico y después las tres clases de antonimia que diferencian los lingüistas, contrarios, complementarios y recíprocos. La antonimia se puede definir como la relación semántica de oposición entre dos palabras, una de las cuales expresa una idea contraria a la otra. Este contraste entre el significado de dos palabras se puede entender o bien como una oposición gradual, esto es, entre los elementos opuestos se pueden establecer distintos grados y esta sería la antonimia en un sentido estricto o bien como una oposición no gradual, que sería la antonimia en un sentido amplio, y en este caso no se podrían establecer grados entre los dos elementos. Teniendo en cuenta esto, se pueden diferenciar tres clases de antónimos, los contrarios, que son graduales, y los complementarios y los recíprocos, que son no graduales. Los contrarios, como hemos dicho, son graduales y se considera que son antónimos en un sentido estricto. Se puede establecer una gradación entre los términos, por ejemplo, entre caliente y frío se puede situar templado y a su vez todos ellos se pueden situar entre ardiente y helado. Otros ejemplos de oposiciones graduales o de antónimos contrarios son lleno y vacío, rico y pobre, día y noche, caro, barato, blanco, negro, claro, oscuro, grande, pequeño, gordo, flaco, bonito, feo, amar, odiar, simple, complejo y alto, bajo. Por su parte, los antónimos complementarios son aquellos que, siendo opuestos en sus significados, no admiten gradación, es decir, entre ambos no hay un término medio, como ocurre por ejemplo con los términos vivo y muerto. Más casos de antónimos complementarios son las parejas de términos siguientes, digital y analógico, verdad, mentira, casado, soltero, macho, hembra, saber, ignorar, legal, ilegal, presente, ausente, verdadero, falso, encendido, apagado, posible, imposible, interior, exterior y par e impar. Por último, los antónimos recíprocos son aquellos que, en puridad, no tienen significados opuestos pero que se implican mutuamente. Si usamos uno de ellos, el otro necesariamente surge por estar implicado, como ocurre por ejemplo con la palabra discípulo, que implica maestro. Sin maestro no hay discípulo y sin discípulo no hay maestro. Lo mismo sucede con los siguientes pares de elementos. Madre-hijo, tío-sobrino, enseñar-aprender, pagar-cobrar, dar-recibir, ofrecer-aceptar, arrendador-arrendatario, acreedor-deudor, alumno-profesor, paciente-médico, rey-súbdito y comprar-vender. Acabamos así este vídeo sobre los antónimos, un asunto que puede resultar fácil o complicado según el interés con que nos aproximemos a él o la apatía con que nos alejemos de él, pues en la vida y hasta la muerte todo depende de cómo lo enfoquemos o lo desenfoquemos. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo con esta explicación o que hayas comprendido un poco mejor el fabuloso mundo de los antónimos, cuyo conocimiento nos permite afirmar y negar a la vez lo posible y lo imposible.